Celebramos concluir toda una serie de gestiones de trabajo con un resultado tan positivo como este que es el de poder dar un espacio adecuado para que funcionen las comisiones de discapacidad que este espacio tiene accesibilidad porque tiene rampas porque tiene verdaderamente un sentido de inclusión bien bien claro bueno nosotros recibimos como les decía recién consultas porque por ejemplo vienen a consultar personas que sienten vulnerados sus derechos en cuanto a la accesibilidad académica por ejemplo no se sienten respetados por los profesores sienten vulnerados su derecho a aprender y recibimos a personas con discapacidad que cursan actualmente la unlar entonces necesitaban un espacio para el funcionamiento de los equipos profesionales para el funcionamiento la implementación de entrevistas en donde se llevan adelante en función del protocolo contra las violencias de género donde se vienen llevando adelante también acciones de las comisiones para trabajar para visibilizar este trabajo entonces creíamos necesario encontrar un lugar que si bien más allá del lugar físico es el lugar simbólico que tiene porque es empezar a repensar lugares que tiene que tener la universidad para acompañar todo este trabajo comprometido que lleva adelante la universidad en problemáticas que hoy forman parte de la realidad cotidiana en nuestra universidad bueno viene a visibilizar una política institucional que tiene esta gestión que tiene que ver con acompañar en espacios como es la comisión de género y diversidad y el equipo de protocolo de intervención entre situaciones de violencia, acoso sexual y discriminación la atención a la realidad de las mujeres y de disidencias sexuales tanto en instancias de capacitación de sensibilización de formación que es lo que trabajamos de la comisión como de asistencia en el tema de violencias que lo tiene el equipo de protocolo la verdad es que 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 la